Bueno, amigos con ustedes, todavía no tiene, nos falta artística, presentaciones que vamos a ir construyéndolas, la verdad. Qué bien, te la puedo hacer en vivo en el momento. Si, no, acaba de cambiar el teléfono, te quiero decir, por si le querés pedir una apertura para... ¡Qué boludo! Ya te lo digo. Evelina, presentala. Con nosotros, y para ustedes, la licenciada Cecilia C. ¡Sí! ¡Bien! La pueden ver por YouTube, la licenciada, ya si vuelven a YouTube después de haber visto la cara de Evelyn. ¿Cómo le va, licenciada? Buen día. Muy bien, buen día. Ay, me escucho. Ay, ahí va. Yo sentía que me... Muy bien, acá estamos. Bien. Bien, regia. Estás muy bien. Sí, estoy muy bien. No bien, muy bien. Ah, que vino de vacación o algo así. Sí, me tomé cuatro días. ¿Cuatro días? Es un montón, igual, ¿no? Sí, igual mi coach me dijo... ¿Coach de qué, perdón? Fui a ver una coach para manejar el estrés. ¡Ah! ¡Ah, gran dato! No, 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 no. Esto no es natural, claro. Sí, claro. Muy relajada. Me dijo, una hora de naturaleza por día, así que los cuatro días me puse el día con los días de naturaleza que me faltaban, y un corte cada dos meses. Muy bien. Muy bien. ¿Y fuiste a los viñedos donde fue Silvina Luna? No. No, no. Bueno, una hora de naturaleza, dijo. Bueno, está bien. No sabemos esa naturaleza. ¿Y la hora de naturaleza de hoy qué onda? ¿Dónde es? U. Sí, yo creo que el parque. Esto está todo pintado por las dos años. O esto cuenta con... Sí, esto cuenta. Esto cuenta con... Sí, esto cuenta, licenciado. No, pero está bien lo que te dijo porque el estrés, podemos meter estrés y sexualidad... Un libro de mi padre ya de chiquito que era estrés y sexualidad y ni sabía bien lo que era el estrés. Pero el estrés es malo para todo, obviamente el sexo entra dentro de eso, pero es malo para todo, todo, todo el cuerpo, no sé qué. ¿Y cómo se estrella? ¿Qué le había pasado a usted, licenciada? ¿Se estrelló? ¿Mucho laburo? ¿Es como te lo tomás? Hace dos años. ¿Es porque demasiado? ¿Es porque no frenaste? Claro, ¿por qué sentiste que estabas estresada? Creo que hace dos años que no tengo estas... Tengo todos los días la sensación de pendientes. ¿Viste? Que te vas a dormir y es tipo, ¡ay, esta cosa! ¡Ay! Eso. Como nunca la pausa, el lograr momentos en que el cerebro, o sea, que la cabeza se te apague. ¡Uf! Bueno, siempre hay algo por hacer después, todo el tiempo. Siempre estás como, y esto, y esto, y me quedo, y tengo que chequear, y no sé qué, o ideas, y... Entonces, incorporar el silencio es un gran hábito. Sí, claro. Me gusta lo de naturaleza también, eso no lo tenemos tan, y la verdad, lamentablemente... Tampoco hay tantas opciones. No hay mucho verde en nuestra capital, por ejemplo, no hay mucho verde. No, yo por suerte vivo cerca del parque. Lo que me dijo la coach, que fue de Piola, me decía, tenés que meditar. Como, ok. Dice, pero por ahí vos no vas a meditar sentada en tu casa, así... Caminando. Caminando. Ponete una meditación y salí a caminar. Hoy realmente es muy fácil. Yo lo estoy haciendo todos los días. Ah, sí. Y es buenísimo. Es para eso, para... ¿Y qué meditación usás? Para apagarla cada vez. Una... Bueno, yo hago una de Mindfulness, se llama, pero es lo mismo. Vos, hay un montón de aplicaciones que, con una mínima orientación, un día podemos traer algo. Después ya seguís las aplicaciones, simplemente hacerle caso. Ok. Concentrarte un poco. Es mejor para mí con los ojos cerrados. Son pagas. Pero de última, si no podés, caminando. ¿Son pagas esas aplicaciones? No, hay muchas. La mayoría están en YouTube gratuitas. Después hay aplicaciones que tenés que pagar. ¿Y se tiene mejor sexo cuando uno tiene la cabeza serena? Yo hago la comparación de que ya la situación sexual es un poco como entrar en un estado de meditación. Porque la situación sexual es como un estado de atención sin tensión. Claro. Muy buena. Claro. A TR, A TR para todo el mundo. Entonces, a veces, si no sabés cómo entrar en ese estado mental, te cuesta mucho. Porque estás ahí, la cabeza tiene que hacer una pausa y bajar y conectar con lo que está pasando. Y eso te... ¿Pero no tendría que darse de manera natural? No, nada. No, pero yo me imagino... Está bueno que desmitifique que nada, es natural. No, nada, nada. Hay que provocarlo. Pero digo, si trabajas... Se me huela todo. Me digo, me tengo que concentrar, me tengo que concentrar. Estoy pensando que me tengo que concentrar y me estoy desconcentrando por concentrarme, ¿entendés? Entonces, yo me imagino que si estás con una persona que más o menos te gusta y está todo bien, automáticamente te metés en una. No te digo que te relajás, pero estás en un mood que empiezas a entrar. Bueno, justamente el tema de hoy tiene que ver con esto. A ver. Depende también la personalidad y el contexto en el que estás y tu nivel de estrés y cuánto te gusta, cuán estresada estás y qué manejo tenés para soltar esos pensamientos. Ok. Pero todo esto que es estrés lo tomo y me viene bárbaro para meter el tema de hoy, que es el modelo de control dual. ¿What? Suena, suena, sí, modelo de control dual. Una cosa como... Suena a los autos de las clases de conducir con doble comando. Sí, sí, porque habla del acelerador y el freno, así que algo de eso tiene que ver. En la meditación, por ejemplo, te enseñan que lo dual es que nuestra mente siempre está mirando el futuro o mirando el pasado y nunca ahí, el presente. Es que en realidad se explica para un montón de cosas. Es un modelo muy sencillo, pero para mí trae mucha claridad. Dice, básicamente, consta de que nuestro cerebro, ante una situación sexual, ante un escenario sexual, va a responder con el acelerador, que yo le digo como los facilitadores, o el freno. Este modelo, o sea, esta forma la tenemos todas las personas, pero varía en cada uno a que sos más sensible. Ok. Y a cada uno se va a dar cuenta enseguida dónde puntúa. Es como muy claro saber si está. Atención, oyentes. Es un modelo automático. Atención, oyentes. No hay embrague, no hay algo en el medio, no hay embrague, o sea, no hay algo en el medio. Es freno o acelerador. De paso, 11-68-6-1-104-3, por si quieren aportar algo. Sí, va a decir, ay, vivo con el acelerador en el mango. Bien, ¿qué quiere decir? Facilitadores o aceleradores quiere decir que vos estás todo el tiempo tomando elementos que te facilitan la situación sexual, que te excitan. Como, ah, perfume nuevo, dale que va. Ah, estoy volando, dale que va. Esas personas que entran fácil a la situación, como acelerador. Siempre listo. Pero hay estímulos visuales, hay estímulos auditivos, hay todos los estímulos que entran. Todo lo que vos vas procesando. Ok. Cada persona responde por ahí más a lo visual, otros al táctil, otros a nada, a lo que te dice, si es un chiste, si nada. Acelerador. ¿Estás ahí? Acelerador. Bien, sí. Después tenés el freno, ¿no? Personas que tienen más sensibilidad al freno. Cuando hablamos del freno son los inhibidores que los podemos dividir en dos. Freno pedal. Sí. Que tiene que ver con algo por ahí del contexto inmediato. Estás ahí, se te rompió el forro, chao, freno. Me cortaste el mambo, estás ahí llenando, te hablás de la ex y me cortaste el mambo. Ah, sí. Freno. O un ruido, o llegó alguien, o algo externo. Algo del momento. Ese sería el freno que vas como, ok, me freno, la podés remontar. Te sacan de la concentración en la que estabas metiendo. No, me la baja, me la seca, como la queremos llamar. Pero después tenemos el freno de mano. Y acá me parece lo más interesante porque es lo que más asociado a dificultades es, que a veces pensamos más en el celador y no el freno, y el freno de mano es esa cosa que yo lo describo como personas que sienten que entrar a la situación sexual es una carrera de obstáculos. Como que sienten que para entrar en un encuentro tienen que ir levantando barreras. Como que les cuesta mucho, como, el auto va a arrancar, pero tenés el freno de mano. Te vas a hacer un esfuerzo. Es como esa gente que, uff, porque tu cerebro todo el tiempo te va a decir las buenas razones para no tener sexo. Eso me suena a una pareja de muchos años. No sé, decís eso y me acordé después de una pareja que yo tenía que el otro estaba re motivado y yo como... Una vez que pasaba estaba buenísimo, pero había que arrancar. A mí también me suena a... Encuentro de primera noche, también. Es que no, esto no, aplica en cada situación, en cada persona diferente. Es como, uy, esto tiene que salir bien, uy, no sé qué voy a rendir, uy, no sé qué voy a poder, uy, no, pero qué va a pensar él o ella. ¿Cuáles son las barreras esas que aparecen? Es que cada persona va a ser diferente. Por ahí, a mí, sentir que me miran por la ventana es un inhibidor y a vos a eso te reprende. Claro. No es que hay un... Ay, Harry. Lo que es en común, no, lo que es en común, que dice la licenciada, que está bueno, que todos tenemos acelerador, freno y freno de mano. Bueno, después cada uno, depende quién sos, que te frena o que te aceleran. Depende, claro, tu sensibilidad que responde. Y quiero decir que es importante que esto es aprendido. O sea, cada persona lo va construyendo en su historia, de cómo fue las vivencias. ¿El freno pedal es más como factores externos y el freno de mano es más, soy yo? Sí, el freno de mano es eso, ¿no? Como, uy, no, pero no lo voy a hacer bien. El boicot. No voy a llegar al orgasmo. Un poco de boicot. Uy, pero estoy gorda. Uy, pero, uy, mirá si quedo embarazada. Ese es un gran inhibidor. El miedo al embarazo, el miedo a las enfermedades de transmisión sexual. Son frenos de mano. Como, uy, bueno, pero no, no voy a llegar. También es lo más. El COVID también debe haber, no sé, ahora cómo estará todo el mundo, pero... Sí, COVID. COVID es... Encontrarte con alguien para tener sexo casual, por ejemplo, es como el COVID. Sí. Y algo puntual que no te guste, suponte del otro. ¿Cuenta como freno, por ejemplo, todo te gusta. Al final, como decía Eva, al final de la ecuación dio positivo y está espectacular. Pero hay algo que decís, uy, tengo que pasar por... No sé qué ejemplo dar, no se me ocurre. Pero es una pequeñez, pero funciona como freno de mano o de... En realidad tampoco es tan importante ver qué freno es, pero decís cuando, uy, cuando hace esto, mi pareja a mí me desmotiva nada. O sea, como ver que te muestran infantil. Y sabés que es una cosita mínima, pero que te viste que... Tengo un ejemplo de un amigo, Lizy, que le encanta hablar durante el sexo y habla, y es relator, tipo, habla, cuenta de todo, pregunta, todo dice, te gusta esto, no estoy haciendo bien, no sé qué, así, mi amor, vení por acá. Habla mucho y la mujer un día le dijo, mira, tenemos que hablar de este tema. O sea, la saca completamente de quicio, le gusta mucho más como tranquilo, callado, en silencio, a los humos y tenés que decir que sea algo muy específico. Y tuvieron esa charla y él, nada, lo tuvo que dejar de hacer porque la estaba sacando del juego ella. Es que la única, el único camino es la comunicación. Claro. No hay otra. Hacerse las preguntas como, che, a mí que me frena, que me copa, y decírselo al otro. Porque por ahí ponemos más el foco en los aceleradores y no nos damos cuenta que en realidad estamos con un freno de mano que, no lo saco, no voy a arrancar nunca. Claro. O sea, si yo comparto la habitación con mi, no sé, tengo a mi nena, que estoy viendo si está despierta o no, digo, cosas que necesitas acomodar. Ahora, estamos hablando con la licenciada Cecilia C., que va a ser un mega show, un lollapalooza del sexo el viernes. Ahora nos va a decir dónde, cómo y cuándo. Pero te quiero preguntar, licenciada, esto de la comunicación es importante, ahora, ¿qué hacer? Supongo que es importante también el tema del ego y el tema de ser generoso, generosa con el otro. Porque si es como el ejemplo de Harry, ahí me gusta hablar. Y bueno, ahí me gusta hablar. Y sí, flaco, para mí no me gusta que me hable. Entonces, uno tiene que ceder, tiene que hablar, porque si no, ¿cómo se arregla? Así que te hable, ¿te gusta? Ahora, qué difícil igual si al otro le sale, porque es algo, pues, un mecanismo tuyo natural. Chicos, dejen de hacerlo personal. Estamos haciendo preguntas para el oyente. Yo siento que todas las preguntas que hay acá son personales. Todo este programa es otra referencia. No, la vi, todo lo que hacemos. No, pero digo, yo creo que socialmente tenemos muy instalado que el que tiene el pie en el acelerador es el sexualmente saludable. Y acá quiero hacer una aclaración. Si yo vivo con el pie en el acelerador, el auto me lleva puesto. Me lo maneja, o sea, no lo manejo yo. Claro. Entonces, muchas veces el motivo de consulta... Y es más, es peligroso, es malo. Claro. Esos adictos hay sexo que... Te lleva a conductas riesgosas. Que no importa qué, no, siempre caliente no importa, son todos objetos, porque le da lo mismo con quién. No lo podés controlar cuando se te va muy a ese lado. Entonces, por ahí en las parejas, yo lo que noto mucho en relaciones de larga data, que a veces uno tiene el deseo más alto que el otro y piensan que ese es el normal y que el otro se tiene que ajustar a vos. Y en realidad no hay una norma, ¿no? Ninguno es más saludable que el otro. Es una negociación, es como, bueno, nada, encontremos un punto. Qué terrible, porque hoy hablamos a la mañana, dígame si no tiene que ver este tema, por ahí no, pero hoy hablamos, Cecilia, de... Yo conté que fui a una clase y que no me animaba a decir que la verdad que no entendí nada y después hablando me di cuenta que nadie había entendido nada. Y esto, un poco, hay que animarse también a decir, che, quiero contarte... Viste que la gente es como que hablar de sexo o con tu pareja o sentís que va a ser como, ah, hay un problema. Por tal mambo. Pero es para, ¿no? Pero hay que tratar de... Es esta idea de que es natural. También creemos eso de que es natural. Entonces, no tenemos que hablarlo. Tendría que salir solo. O que hay un ritmo, hay que llamar eso de distintos deseos, uno más alto que el otro. ¿Y qué pasa cuando uno tiene el deseo más alto que el otro y hay que llevar a un consenso? Consenso. Pero el que tiene el deseo más alto siempre va a tener el deseo más alto, ¿entendés? ¿Y cómo lo resolvés? No sé. Yo le digo, ponele. Ok, ¿cuál es tu frecuencia ideal? Los siete días de la semana. Ok, ¿tu pareja cuál es la frecuencia de dos días? Promedio. Listo. Vos, en tu tiempo libre, fíjate qué hacés. Te masturbas o arreglas un acuerdo de relación abierta. Hay un mundo de posibilidades. Pero tampoco se trata de forzar al otro a que no es por ahí. Entonces, es como, ok. Acá preguntan en Twitch, por ejemplo, cuando le decís lo que te copa al otro y al otro no le importa. O sea, yo te digo mi acelerador, por ejemplo, y vos me veo que te... No me importa, es un poco fuerte. Bueno, o no lo hace, dice. No, bueno, podés pasar. Menos que tu acelerador sea que te cajetén. Yo creo que es... Perdón. No, pero es importante hacerle entender al otro que para vos, o sea, esto a mí me es necesario. ¿No te importa algo que para mí es necesario? Ok, ¿qué pasa con eso? Es que, Ceci, para mí, eso que dice Harry, el comentario de Twitch. No, no, esto que dice el docente de Twitch. Bueno, pero excede la pareja, porque si a vos voy a plantear algo, me pasa. Y al otro no le importa, es en el sexo, en la vida, es todo. La ego no funciona en esa pareja, porque no importa el contenido. Si en una pareja, que son dos, yo te voy a decir, che, a ego me está jodiendo. A mí me chupa un huevo, no importa. Bueno, a ego está roto, a ego hay que arreglar. La empatía le estaría faltando como un toque. Y se necesita un tiempo, por ejemplo, para el caso de que uno habla y el otro no. Vos se lo planteás y a la noche ya empieza a hablar como un parlante. O sea, como si nada lo hubieses dicho. ¿Hay otro tiempo? Capaz que en ese momento no lo pudo retener, después se empieza a hablar un poquito menos y así hasta que se llega a un acuerdo o si no sucede de pripo. Si no es como estar muy consciente, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar. No, creo que depende del proceso de cambio de cada uno. La posibilidad de cambio de cada uno. Bueno, yo tengo muchas preguntas personales. Son todas personales. Nómbralo ya que estás. Arroba Lea Balturria. No, pero no quiero decir quién, pero cuál de la pareja. Pero siempre hay, no sé si se da en todos los casos, porque tampoco se me ha dado con todas las parejas, pero uno de los dos es siempre el que inicia. Ah, está bien. Qué misterio, no se me ocurre quién será de los dos. No, no, no. Más allá de tratar de ir nada, a mí me parece un gran tema que es que la iniciativa, si es siempre la misma persona de los dos, es más difícil, ¿o no? ¿Por qué? Claro, yo digo... No está mal lo que dice la licenciada, porque me devolvió un porqué y te juro que como me devolví... Pero es ego, es ego, es por qué la tengo que buscar yo. ¿La buscas y responde? Bueno, claro, eso pasa. Buscas y responde, pero en el mismo momento decís, che, pero siempre... Pero por un lado decís, bueno, si me responde siempre es que algo pasa, no es que no quiere. Ahora, también pienso, digo, bueno, dale, un día voy a estar cocinando y venís y me apoyás un poco, dale, un día. Ya se fue el, tratemos de dinar quien fue, ya te daría la vida, ¿no? Bueno, ya dijo Harry. Duró muy poco, había un 50% de golpe, 70, 70, 100, ya está, leo, tú le aporté las pilas, sí. Para mí tiene que ver mucho con personalidad, hay gente muy inhibida, hay gente que le da vergüenza. Sí, es verdad. Como que te sentís observada. Como en este caso. Y para mí es eso, es aceptar la personalidad del otro, aceptar esto de cómo responde. Claro, la respuesta, no tanto quién toma la iniciativa. Son roles, yo sé que es difícil porque a uno a veces le gustaría sentir, pero es confirmarte también que te desea, aunque no lo despreza de esa forma, no es su estilo hacer eso. Ahora, licenciada, pregunta, porque siento como que si Lizy, perdón, si X le dice ahí... Me gustaría que me hicieras esto cada tanto, que me sorprendas cada tanto, como que deja de ser sorpresa, que lo que ella quiere, que es que pase porque pasa, que pase porque el otro tiene la iniciativa, se deserotiza un poco toda la situación. Pero ahí viene el gran tema que es, uno quiere que el otro sea de una forma que no es. Claro. Me está diciendo eso, licenciada. Te vamos a dar a cambiar. Obviate de sexo. Yo a mí me gustaría que Brin todos los días haga, sí, pero no es así. ¿Sabes por qué no lo planteo? ¿Sabes, doctora, por qué no lo planteo? No, porque a mí me da la sensación de que como yo soy muy de arrancar en todos los aspectos, en lo que tengo ganas de hacer, si ahora tengo ganas de levantarme acá, me voy y me levanto. Me da miedo de planteárselo y que después venga y le digo, no, no quiero. Porque lo más probable... Porque es tu rol. Mi rol. Yo soy así, yo soy... Es cuando yo quiero, como yo quiero y donde yo quiero. Y encontré una persona ideal. Que entonces, por ese minuto que me molesta, que no me jode, tengo miedo de después entrar en un quilombo, ¿entendés? Bueno, pero lo tenés súper claro. Ah, está bien. Ah, chicos, no estoy de alta. Está re bien. Me gusta porque a veces es normal, y dice, ah, me quedo tranquila. Solamente ya quería saber que sea normal. Me voy a petear. Yo le quería preguntar, licenciada, ¿qué pasa con esa persona que es controladora? Bueno, es que lo que estaban planteando recién es súper controlador. Yo quiero que haga esto como yo. O sea, déjalo ser. Quiero que se hace espontáneo, pero también es lo mismo. La paradoja. Pero, ¿qué se hace con la persona que necesita tener control? Porque en el sexo un poco también hay que dejar fluir. Y que a veces el control total te... Es freno de mano. Exacto, es freno de mano. Ahí va. Trabajar el control, bueno, para mí mucha meditación ahí, de vuelta. Aprender a controlar solamente la mente, que es lo único que podemos controlar. Pero sí las personas controladoras se ponen más obsesivas, estresan bastante más. Y ya controlada el otro va a ser mucho cortocircuito en la relación. Quiero preguntarte sobre el placer. ¿Qué pasa con el freno de mano, con el acelerador y con el otro pedal, con el freno no de mano? Y el placer, es decir, cuánto nos influye para que, como si pudieras darme alguna fórmula, charlando acá, para que sea más placentero. ¿Cómo hacer? Si tengo mucho freno de mano, ¿cómo lo saco? Eso. Si tengo demasiado acelerador, ¿qué hago? Porque, por lo general, los aceleradores están intactos. O sea, esta forma es más que nada con el deseo. Son personas que, por ahí, una vez que entraron, disfrutan, se excitan, tienen orgasmo. Como que todo eso está bien y es un refuerzo positivo. Así que es importante saber que la relación es satisfactoria. Lo primero es identificar. Por eso digo, como hacerte esta pregunta. Che, ¿a mí qué siento que tengo que batallar a la hora de un encuentro sexual? Identificalos. Hacé la lista. Es mi esquema corporal, son lo que va a decir, si me va a dejar, qué va a pensar. Uy, la lista negra. Sacá la nota. Claro. Porque, aparte, uno lo tiene dando vueltas. Suponete que vos, mi compañera, hacé la lista. Me la tiene que mostrar después para charlar conmigo y yo tengo que hacer mi lista. Claro. Pará, pará, pará. Yo lo mando como teléfono. Está bueno. Qué difícil. Repasémosla, entonces. Repasémosla. Es que cada uno es... No, no, no. No los temas. Pero, entonces, ¿qué hay que poner en la lista? Todas esas cosas que vos sentís que batallás a la hora de entrar en la escena sexual. Todo lo que se te viene a la cabeza como un buen motivo para... Mejor no. Claro. No sé. Se baña, no se baña. Que haya en la casa los que tienen hijos, hijas. Que el ambiente, ¿dónde? Que no me pregunten todo el día cómo estoy. Que me hable o que no me hable. Que me pregunte o que no me pregunte. Estoy tirando... ¿Qué más? Es infinito. Que tengo mascotas y el gato araña la puerta. No sé, bolude. No, pero tiremos para... Porque a veces uno no es tan fácil. ¿Cómo me siento con mi cuerpo? Si me siento con... Si confío en el otro... Exacto. ¿En qué sentido si confío? Me interesa mucho eso. Si confío en el otro... ¿En qué sentido? Esto es una columna aparte, digamos. Pero desde que no me está filmando sin que yo sepa, a que no se va a sacar del preservativo, a que no va a hacer nada sin mi consentimiento, a que no me va a... No sé, me tiene en cuenta. Es confiable. Más con una persona que no conoces, ¿no? Con tu pareja también. ¿También? ¿Viste que puede haber... Yo todo es personal, porque además de paso, yo siento que a veces una mujer como yo es como una gran incógnita a la hora del sexo. Después, si querés, te digo por qué mi razón, porque no... Pero me da... Ah, y viste que vos tenés una parte, Ebe, ponele, tiene una parte de tu cuerpo que vos no te gusta, no querés ni que te la mire, ni que te la toque, ni que... Dije, Ebe, por decir, ¿eh? No, sí está bien. Entonces, pero no influye a la hora en lo sexual. O sea, no te gusta el salero, bueno, no pasa nada. Pero cuando la parte tuya del cuerpo, la que más te molesta, es justamente algo sexual, eso se puede conseguir placer igual. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Ah, porque a mí, por ejemplo, es lo peor que me puede pasar, es mi... El salero. El salero. Digamos, el frasco de sal. Sí. Entonces, lo peor, no quiero salir, viste, me cuesta mucho. Entonces, muchas veces la otra parte piensa que no estoy disfrutando, porque no estoy utilizando mi forma, la forma tradicional que la gente tiene el orgasmo, pero a mí en realidad no me pasa nada. Y es como traumático. Y muchas veces pasa mucho tiempo hasta que no te importe eso, ¿entendés? Por eso me parece tan importante hablar de lo que, o sea, que el otro entienda realmente lo que te está pasando, porque va a interpretar cualquier cosa. Va a interpretar que, ah, no le guste. No te gusta, no dice algo. Lo que no se habla y se autointerpreta es un desastre. Pero poder entender realmente lo que al otro le pasa y, nada, me parece que une y erotiza un montón. Sí, claro. Y ahí el otro ya va a saber que es un disparador de algo que para vos es traumático. Y esto aplica en un montón de aspectos. Entonces, la pareja tiene que saberlo para no hacerlo. ¿Se habla antes? Sí. O en el momento. O en el momento. Dicés, aparente, quiero decir algo. Algo que me pasa hace un montón. Para mí mejor en otro momento. Mi papá toda la vida dijo que no hay que hablar en la cama, hay que ir a otro lado. Como no contaminar la cama con esa charla en ese momento, sino charlarlo una previa. Vení y tomé una cerveza, charlemos de esto. Y después en el momento va a estar. ¿Para mí no hay algunas aclaraciones sobre cómo uno, sobre algunas, no sé, cuestiones que uno pueda tener en la cama que sí se pueden hacer en el momento? ¿Cómo onda? Relájate, dejá de intentar hacer algo que no va a pasar porque no va a pasar. Sigamos por otro lado. Para mí depende mucho cómo se comunica la pareja. Si es una pareja que tiende a malinterpretar todo y yo diría que lo hables en otro momento. Para no asociar la escena sexual a un enrosque, digamos. Pero si va bien y se lo podés decir y el otro, obvio que hay cosas que tenés que ir hablando. Qué bueno estas charlas con la licenciada Cecilia C. Tengo algo, además es increíble, ¿no? Porque, qué sé yo, yo que hace 20 años al aire, pero me crié con Juan Carlos. Entonces, no terminás nunca de aprender de sexo, de relaciones, de todo. Me gustaría varias cosas para el futuro. Hoy podemos seguir un rato más porque podemos abrir oyentes, si tenés ganas, que tengan ganas de preguntar con preguntas 66861-1043, que dejen su pregunta grabada. Si quiere hablar en vivo también, pero en principio preguntas grabadas que está bueno. Pero te quiero preguntar esto, Cecilia. Me gustaría un día invitarte pronto con el doctor K, con mi papá, porque está bueno mostrar qué distinto piensa el varón de la mujer de un mismo tema, qué distinto siente la sexualidad, cómo la mujer, toda esa previa es tan importante, el hombre, bueno, dale, vamos. Todo un montón de cosas que está bueno hablarlo, hombre, mujer, me encanta. Y después se me ocurría, porque el otro día viendo un vivo tuyo, hablando creo que con una ginecóloga o algo. Ah, sí, anatomía genital. Anatomía genital, qué importante es, pero lo que más aprendí yo escuchando sexólogos es, no es solo que el varón tiene que aprender cómo es la anatomía genital de la mujer para entender dónde carajo puede hacerla, disfrutar o ayudarla o lo que sea, si no lo entendés, difícil. Sobre todo las mujeres que no revisan su propia anatomía genital, es muy difícil que alguien te logre que tengas placer si vos no te conocés, ¿no? Es que es una vieja charla, exacto. ¿Dónde te lo enseñan? El perro de la calle o en otro del turista, porque la verdad, en ningún lado, de verdad. En el colegio seguro que no. De verdad, qué importante, eso me parece clave. Si les parece que hacemos una, ¿tenemos tanto o vamos directo? No se entiende. Música, música. Vamos a un tema para darle tiempo a los oyentes, porque tienen que llamar, dejar el mensaje y que vayan dejando su mensaje. 6861-1043. Comentarios, preguntas para la licenciada Cecilia C. Es el momento, mientras me podés ir contando del Ceci Palusa. Ah, sí, agotamos siete funciones entre el viernes y el... O sea, las saqué el viernes, se agotaron en dos horas, ayer agregué y se agotaron en... Increíble, pero ¿dónde son? ¿Cómo son? Está superada, vas a tener que ver dos horas de naturaleza por día, sí. Tenemos invitaciones nosotros, ¿eh? Sí, sí, yo colapsó organizadamente, así que primero les separé las entradas de ustedes. Buenísimo. Estoy en Paseo a la Plaza, hago seis funciones en el Paseo a la Plaza. Extracular. Y hago una en La Plata y voy a hacer una en Rosario que todavía no está a la venta. Eso sería abril. Es estrés, tantos compromisos, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar un poco de música acá en Urbana Play, recordá, 6861-1043. Perros de la Calle, una rutina inesperada. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué haces entonces con esta pareja? Sí, sí. Por eso iba a preguntar. Yo dije, muy bien. Y sobre el video. ¿Qué? ¿Qué? Que ella se contagia. ¿Qué? 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 Es para pensarlo. ¿Qué? 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 ¿Qué medicación tiene menos impacto en la sexualidad? Bien. ¿Qué? ¿Qué prácticas se pueden tener, licenciada, que no sean orgasmo-céntricas? ¡Horri! O sea, orgasmo-céntricas, nada, lo mismo. Sin orgasmo, la historia de muchas personas. No, digo, para no perseguirse con esta cosa de no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Claro, o sea, no, sacar el objetivo de ahí, como poner el objetivo en aumentar o la conexión con el otro o aumentar la excitación. Es mucho más divertido, como tratar de conectar en voy a hacerte excitar, pero si viene, viene, y si no viene, no pasa nada. Bien, bien. De hecho, cuando viene se termina, entonces, ¿qué? Claro, claro, mejor dejémoslo ahí. Más mensajes, dale. Quería contar que anoche mi pareja me frenó un poco, él estaba recansado, y arrancó igual, porque hacía ya una semana que no lo hacíamos. Le dije que entendía, que él estaba cansado, que no pasaba nada, si no lo hacíamos. Y me respondió que sí, que si no, yo después se lo echaba en cara. Y me la rebajó, que lo hiciera por cumplir y no por deseo propio. Obvio que no llegué al orgasmo, porque me quedé con eso, dando vueltas en la cabeza. Sí. Y, bueno, ese fue mi freno. Creo que el otro tiene que escuchar, básicamente. Primero, ya tienes la agenda mental. Hace una semana que no teníamos relaciones. Ya lo estás contando. No hace falta contar cuando tenemos sexo y cuando no. Lo único que suma es como, toca, toca, toca. Pasó. Pasó, pasa, puede ser esta semana, la otra. Está cansado, te lo dijo, te quiso acompañar, quiso ver. A veces nosotros estamos, sabés que te va a costar, pero te animás a ver si podés. Como decís, estoy cansado, voy a intentar entrar. Y por ahí intentaste y no, ok, me bajo. Ok. Era lo que hablábamos. Claro, sí, sí. Como, ok, intentaste, no fue en otro momento. Está bueno obviar ese tipo de comentarios de, no, porque si no me lo echás en cara y vos haces lo espontáneamente. Y no, porque, digo, todo eso son por ahí neurosis que no suman a una pareja. Como, ay, intentó, se copó, no funcionó. Bueno, otro día cuando estés cansado, domingo a la tarde. ¿Cuánto hay de, cuánto de la pareja? Es que la pareja es un mundo en lo sexual y en todo. ¿Cuánto hay de sacarle el dramatismo a todo, sacarle la presión, la expectativa a todo, no? Y ceder. Porque es muy frágil, es muy frágil. Muy frágil. Hay que tratarla con mucho amor. Bien, más mensajes hay, un montón de mensajes. A ver, dale. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías. Quería hacerle una consulta a la licenciada. Si es normal la lubricación masculina. A mí me pasa que cuando estoy muy excitado, segrego algo que no es esperma. El líquido. Y por lo general la pareja se asusta pensando que uno acabó. Quería saber eso. Hay un tiempo húmedo, la vamos. Baldeando, barnizando. Gracias, me dejan trapezar, Nick. Hay mucho. Embarazada, lo único que te voy a decir. Sí, embarazada. El líquido preseminal, entonces es semen, no es líquido preseminal. Terminalo, sí. Embarazada. Embaraza. Sí, sí. Borrito. Y nada, y si no usan porque son pareja estable con controles y chequeos y pactos y todo, nada, usalo como... Claro, como parte de... Sí, perdón, estoy haciendo gestos de baldeando el área. Al óleo, no sé, se está pintando. Pero la gente que está viendo por YouTube disfruta más de la columna licenciada C porque es muy genzúal. Viste que en ese punto cada cuerpo es como una provincia o un país. Hay cuerpos que son muy húmedos, que les brotan de todo lo que... Y hay otros que son muy secos. Sí, sí. Entonces no es nada raro, es de cada cuerpo. Sí, sí, sí. Que a veces... Yo que recorrí muchas provincias. Vos sos Marley, vos laburabas mucho con Marley. ¿Vos quién sos, Lizzy? Yo soy la Marley. ¿Son Misiones o Jujuy, Lizzy, vos? ¿Escuchate? No, yo soy... No, 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 que no hace falta que cuentes todo, no pasa nada. Pero sí. Pero me pregunta, yo empecé en la entrevista. Ah, entonces si querés compartirlo, lo partilé. No, pero por ahí se habla mucho de zonas más secas y no tanto de las personas que les incomoda, que mojan mucho. Sí, viste, es raro, es como decir, ¿qué pasa? Es incómodo. Tienes que lavar todo después. Sí, 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 sí. 11, 6, 8, 6, 1, 7, 4, 3. La mopa, la mopa, me había olvidado. Hace un año, entre poco voy a cumplir un año de la mopa, que descubrí la mopa en marzo. Bueno, 6, 8, 6, 1, 7, 4, 3, dale, ¿hay uno más? Mensaje. Hola, perros. Este es un mensaje para la licenciada. Con respecto a lo de los frenos, a mí me cuesta un montón arrancar porque me cuesta buscar a la otra persona porque siempre pienso que lo voy a hacer mal y me da mucha vergüenza que la otra persona piense que busco mal o que, no sé, vergüenza. ¿Cómo se hace un poco para callar la mente y arrancar? Porque después, como dijeron, está todo mucho mejor y uno se libera. Gracias, está buenísimo el programa, los quiero. Ay, qué lindo. Beso. Clásico, motivo de consulta, clásico. La ansiedad de desempeño, lo voy a hacer bien, lo estoy haciendo mal, me gusta. Confía, confía. Claro. Confiamos, reina. Sos toda, viva. Viva. Escuchame, mirá que sos. No quiero ser ortiva, licenciada, pero yo voy a consultarla. Confía, pero ¿cómo hago para confiar? ¿Cómo hago, licenciada? Sabes que, el otro día estaba leyendo que si le decís a la persona, si connotás positivamente a la persona, responde mucho mejor su nivel de excitación y su orgasmo. Qué bueno. O sea, digamos cosas lindas. Ya, urgente. Sí. Latémonos bien. Y así es como también te tenés que hablar a vos. El diálogo interno, ¿no? Sí. Qué difícil igual. Qué difícil. Mirá, sí, sí, vos podés, más. Vamos, tenés todo para ganar. Pero vos podés y también que todos colaboremos, porque no se trata de que vos te hables bien y que venga otro y te diga, che, mirá tu vulva, qué rara que es. Porque lo dicen. Claro. Es una responsabilidad social. Perdón. A una amiga le pasó. ¿En serio? Sí, la tenés rara, le dijeron. La tenés rara, le dijeron. Le dijeron la tenés rara. Yo creo que es un gran tema para hablar y tiene que ver con lo que te decía antes. Entonces, primero hay que, me parece que tenemos que aprender, bueno, debe ser el equivalente también cuando una mujer le debe decir un hombre u otro hombre a un hombre también. Es chica, es grande, es rara, es encargada, es no sé qué. Bueno, recién hablado. Es seca, es no sé qué. Es espumante. Extra bruto, un champagne, claro. Porque el mundo es muy espumante, entonces sí, qué asco, por favor. No, pero está bueno. Eso es normal, es pésimo. Pero está bueno para hablar de qué se puede comentar primero y qué no y aprender también. Primero aprender y después una vez que sepas que aunque algo te parezca que a vos es raro o rara o lo que sea, también aprender a no todo es comentable ni opinable. La primera pregunta es, suma, le suma al otro que le digas qué opinás sobre eso. Le suma en algo. Necesitas urgentemente decirle lo que opinás sobre eso. Excelente. Charlemos, pero hay un filtro. No, pero me gusta eso. Otra cosa es, che, bueno, me parece que mojas mucho con tu pene, no sé qué, ponete un forro porque es riesgoso. Ahí sí tiene un sentido. Y le está dando una solución además. Ahora decirle, che, qué raro que sos, mirá cómo mojas todo, es un comentario innecesario. No, no, y yo creo que todo te afecta a la autoestima, lo que te dicen, lo que no es un comentario positivo o es un comentario que va a tener una respuesta que va a mejorar, por ejemplo, con un forro o con lo que sea, es raro. Cualquier comentario, cualquier comentario, hacerte un comentario te canse. Pero se lo podés hacer de buena fe esto de, che, está mojando todo porque no te pones el preservativo y decís, bueno, ok, es constructivo y te estoy dando una solución y sin embargo el otro se bloquea igual porque piensa que estás atacando y en realidad también hay que empezar a leer. Charlar. Sí. ¿No? Licenciada. Por ahí tratamos a la defensiva pero porque vivimos un mundo re hostil. Sí, con muchas expectativas. También. Ponemos en el sexo las expectativas, tamaño, duración, entonces son cosas que no son siempre necesarias para mí. Sí, yo quiero que hablemos una columna de genitalidad y tamaño, una columna entera porque hay unos que... Bien, anotemos. Vamos a ser un hombre-mujer con el doctor K. Tamaño, genitalidad, que es lo que dijimos, genitalidad fundamental. Fuera del aire hablamos de consentimiento. Consentimiento también, exacto. Y contacto. Todo eso, sí, va a tener que venir dos veces por semana para charlar. Licenciada. A todo esto el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, ¿cuándo es? Abril, abril. Abril, el abril. Muy pronto. Acción es agotada. Agotada. Bueno, vamos a ver la semana que viene. Está canchera. Tiene que venir más seguido porque le estamos entrando poco. Bien. Recién nos estamos conociendo y ya le estamos dando muy poco, así que tiene que venir más seguida. Sí. Gracias, licenciada. Cecilia C en el Instagram. Arroba. Leak. Cecilia C. C-E. C-E. Cecilia C-E. No va a salir. Gracias, Cecilia, licenciada. Gracias. Te pasa que cuando ves a alguien con su celular inmediatamente pensás que te está pabeando. Bueno, hoy el BBVA te dice que no lo juzgues porque podrían estar cargando las UB, comprando en el shop de Go, pagando con QR o NFC, enviándole plata, un contacto, simplemente resolviendo sus finanzas, porque esta es la nueva forma de operar con tu banco. Sean todos bienvenidos a la nueva bancalidad con Go del BBVA. Ya volvemos con No te va a gustar o con No te va a gust. Hay dos de sus interesantes. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Si querés disfrutar de las mejores series y películas, descargá la app de Movistar Play y activálo. Movistar Play. Series, películas y televisión. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina el 1 del 31 de marzo del 2021. Más info en movistar.com.ar ¿Qué tengo agendado para hoy? Buen día. Tienes que preparar el almuerzo a las 11 y te traerán los auriculares que encargaste. Tendrás que subir corriendo porque olvidaste la tarta en el horno. Luego se solapa la videollamada con tu jefe mientras tu hija dibuja la pared. No te olvides del primer evento del día. Ponerte Rexona. Sea como sea tu día, mantenete fresco y seco. Usá Rexona todas las mañanas. La marca en muebles es Ticera. La mejor en precios y variedad. En cada momento de tu vida, Ticera está. Encontra todos nuestros modelos en Ticera.com. Y también seguinos en Instagram. Arroba Ticera Muebles. Lo escuchaste. Sonó. Pasó en Urbana Play. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En un lugar donde hace 30 años está concesionado. 15 años gobierno de Costa Salguero llevan. Y bueno, por eso estamos haciendo ahora, estamos proponiendo hacer un espacio verde. Con un desarrollo inmobiliario. Primero va a tener 5 pisos. Va a tapar la visual. Visual que hoy nadie tiene. No es que le tapa la visual a ella. Tiene que ser realista. Con esto, en un momento donde no tenemos recursos, por la baja de la recaudación, por la baja de la coparticipación, le encontramos una alternativa gratuita para poder tener un parque nuevo en la ciudad donde no lo hay, que es lo que financia para que los vecinos de la ciudad no tengan que poner un peso. De acá en más, lunes a viernes, 6 a 9. María O'Donnell está en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Urbana Play FM.com Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa. Nuevo Skip líquido para diluir. Cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skip. Y es muy fácil de usar. Agregás 2 litros y medio de agua. Agregás Skip para diluir. Mezclás y listo. Rinde 3 litros. Y tenés hasta un 20% de ahorro. Nuevo Skip para diluir. La mejor tecnología de Skip en un formato más económico. Con ANC podés enviar dinero para pagar el alquiler, el regalo que compraste con amigos y al profe de guitarra que tanto le remó para que aprendas ese gitazo. Usá tus bancos de siempre desde una sola aplicación. Envía dinero a quien quieras, banco o billetera. Descargá la app y viví un mundo financiero más simple. Cuando depositás tu sueldo en ICBC, no importa dónde trabajes. Tu sueldo siempre rinde más. ¿Tenés ganas de que tu sueldo rinda más? ¡Sí! Cambia tu sueldo a ICBC y accede a un préstamo personal a tasa 0% y a muchos beneficios todo el año. Pedilo online en www.sueldos.icbc.com.ar Es fácil, rápido y sin costo. ICBC, sí. Costo financiero total nominal al 0% para más información en www.sueldos.icbc.com.ar Compartí la experiencia. Arroba Urbana Play FM. Arroba Urbana Play FM. En Instagram y Twitter. Una nueva experiencia. Hago un fin posible, sea posible. Que todo lo increíble se vuelva visible. Que todos tus sueños sean irrompibles. Que tu imaginación vuela como un dirigible. Que los presidentes sean inteligentes. Hago que a los viejitos le crezcan los dientes. Hago que la gorda se sienta flaca. La rubia morocha, la pestiza bien alta. Que no haya enfermedad, que no tenga cura. Que la policía te trate con mensura. Que lo que dice el loco se vuelva cordura. Que el ascensor solo baje las carreras, solo suba. Mientras yo pongo caliente a las pistas. Tengo más estilo que una red pastillas. Este flow te rompe como un gordo a las sillas. Ustedes sonarían y les clame la sombrilla. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos. Y ahora estás bailando. Tres, dos, hola, hula. Aplaudan en la luna. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, 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 al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, 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 al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, 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 al revés. Hago que los ladrones te devuelvan la plata. Que no haya gente viviendo en casas de chapa. Que todos tengan su propio castillo. Que en vez de yo ver café, lluevan ladrillos. Hago que los caballos sean unicornios. Hago que en el dedito ya no exista el torno. Hago que en tu boca no tenga censura. Hago que en tu vuela muevas la cintura. Hago que en imposible sea posible. Si diste el primer paso, esto es irreversible. Hago que me encuentres irresistible. Si no te diste cuenta es porque soy invisible. El mundo se ha cuadrado como un dado. Girando por la mesa en el casino del espacio. Hago real lo que escribió Julio Verne. Hago que temes encima al verme. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. Tres, dos, hola, hola. ¡Aplaudan en la luna! ¡Hula, hula, hagamos hula, hula! ¡Hula, hula, hula, hula al revés! ¡Hula, hula, hagamos hula, hula! ¡Hula, hula, hula, hula al revés! ¡Hula, hula, hagamos hula, hula! ¡Hula, hula, hagamos hula, hula! ¡Hula, hula, hagamos hula, hula! ¡Hula, hula, hula, hula al revés! ¡Aquí estamos amigos! En Urbana Play a las 12 menos un minuto Y ya estamos en instantes, en minutos nada más Con No te va a gustar Están Dennis y Emiliano Que la verdad con una guitarrita chiquita La guitarrita de coco espectacular Y Dennis les anticipo Hizo una percusión con un papel higiénico y arroz Como en el colegio Está muy pero muy bueno Eso va a ser en un instante Así que Harry vamos con un poco de información Va a ser antes de eso mientras se acomodan Sí señor, efectivamente Ayer fue el Día del Consumidor Todos los días debería ser el Día del Consumidor Vamos a decirlo Y me pareció una linda oportunidad para Explorar unos temitas que estuve leyendo últimamente Viste, acá tanto se habla del FOMO Ahora voy a explicar bien El FOMO es una sigla en inglés Fear of Missing Out Que es miedo a perdérmelo Que es una cosa que pasa mucho en las redes sociales Que es lo que nos hace adictos a estar todo el tiempo mirando A ver qué más está pasando Que es, te da miedo sentir que te estás perdiendo algo Te da una fobia sentir como que algo está sucediendo Y te estás quedando afuera Te pasa mucho eso a mucha gente Cuando se termina la batería del teléfono Viste, se tapaba el celular ¿Qué pasó? ¿Quién me llamó? Esa taquicardia No, me quedé sin batería Es el FOMO Y de vuelta cuando te pones a cargar el teléfono Tenés media llamada Nadie te llamó Perdona, ¿lo podés anotar Andy? Por favor, agarra una lapicera Para preguntarle a la licenciada La próxima vez que venga Si el teléfono reemplazó al pucho después del sexo Me parece una pregunta espectacular No hay pucho que me pongo a scrollear A ver quién tuiteó boludeces Puede ser Bueno, la cuestión es que algunas aplicaciones Y sitios de compras y ventas Se aprovechan desde su propio diseño Se llama diseño de experiencia de usuario User experience Desde la propia forma en la que están diseñando Se aprovechan de esta debilidad emocional que tenemos De este FOMO De este miedo a quedarnos afuera Y algunas de las funciones que incorporan O cuestiones de diseño muy chiquititas A veces imperceptibles Están destinadas a manipularnos Hacernos sentir miserables Y hacernos sentir inseguros Voy a decir tres cosas Muy cortitas Para festejar a los consumidores en su día Que fue ayer en rally Viva La primera es ¿Qué pasa si se acaba? Cuando un sitio de compra Te hace sentir que Sí, eso bueno Eso es otro tema Cuando un sitio de compra Te hace sentir que Lo que estás queriendo comprar Se va a acabar rápido Terminó la columna de la licenciada Terminó No, lo que pasa es que Son muy malo O la producción Porque sabés que Esta parte de Harry Me puede Después de la licenciada Que me hable así Yo ya estoy ¿Qué pasa si se acaba? Claro Atención misiones Las cataratas del Iguazú Bueno ¿Qué pasa si se termina el producto? Claro Viste que a veces Algunos sitios Te incluyen Por ejemplo Abajo Quedan dos unidades ¡No! Manipulador O sea Ahora lo quiero Porque se va a acabar Porque después Cuando lo quieran No va a haber más Exacto Lo hacen mucho Las aerolíneas Por ejemplo Y después pará Se acaba Y enseguida reponen Otra vez hay 320 Obvio que hay más Con las aerolíneas no Por ejemplo Uno sabe que los asientos Son limitados Entonces abajo te dicen Un asiento disponible Ya lo quiero sacar Ya lo quiero comprar Porque me voy a quedar sin Otra cosa que pasa Con esto mismo De que pasa si se acaba Es Cuando hay promociones especiales Para clientes diferenciales Clientes VIP El que tiene La versión premium Del servicio Y ese Vos que tenés la versión premium Podés acceder antes A esto Antes que los demás O sea Podés tenerlo antes Que los demás ¿Entendés? Lo vas a querer Antes que los demás Claro Siempre Entonces son funcionalidades De diseño de experiencia De usuario Que apuntan a manipular El consumo O si tenés por ejemplo Una tarjeta en particular Que un día de la semana Tenés este descuento Y es como que digo Lo tengo que aprovechar Solamente porque lo tengo Exacto A veces ni siquiera Lo necesitas el producto No, obvio que no Otro es Otros lo usaron Y yo no Esto pasa mucho Con los influencers O sea El ejemplo más obvio Y gigante Es hace un tiempo Elon Musk Este señor Que tiene mucha plata Y hace muchas cosas Muy grandes Y manda cohetes al espacio Y sueña con conquistar Marte Hace un montón de cosas Sí, hace un montón de cosas Participó de una red social Que funciona solo por invitación Explotó el FOMO O sea O sea Funciona solo por invitación Y está Elon Musk Es como Un montón de gente Necesitó querer estar ahí Era como una cosa desesperada Una desesperación Explotó el FOMO Bueno, eso lo usan mucho también Las aplicaciones ¿Cómo? Ay, me olvide lo que era el FOMO El miedo a quedarte afuera Y sin out Ah, bueno Después te cuento algo A ver si cuenta Perfecto, quiero Bien Ahora o después No, cuando vos me digas Una más me queda entonces A ver Ya te dejo Y la otra es Y si esta es la mejor oportunidad Que voy a tener de comprar este producto Esa es la última Y es, por ejemplo ¿Viste los sitios que anuncian una super oferta Con tiempo limitado? Ah, sí Y te dicen como Capaz que no lo he necesitado O ¿Sabes cuándo? No, ¿Sabes cuándo pasa mucho esto? Cuando se te ponen por vencer los puntos Tenés puntos y se te están por vencer Y la verdad es que no necesitas nada De la lista de cosas Nada lo necesitas Vas a tener que poner guita arriba O sea, es como Terminás llevándote algo que no querés Que no necesitas Pero se te están por vencer los puntos Y el cartel en la aplicación te lo muestra En otro color Bien claro Lo ves O sea, todo eso es manipulación De parte de las aplicaciones Para decir muy corto En el Día de los Consumidores En su día Feliz día No sé si sabían que existe una Escuela Argentina de Educación en Consumo Me está jodiendo Donde podés tener cursos gratis Y digitales sobre el derecho De los consumidores Tus derechos Esto es en argentina.gob.ar En realidad lo que tenés que hacer Es googlear Escuela Argentina de Educación en Consumo Y ahí llegas Pero es gratis Sí, es gratuito Porque si no me estabas enseñando Tengo que consumir un nuevo curso Para que se me vaya la gana de consumir Ojo que solo quedan tres vacantes ¡Ah! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Anotate! ¡No! Y si lo sacás ya te llevas esta vincha cursia ¡Ah! ¡Mirá la vincha que me dieron! Yo lo compraste Yo lo compraste La forma de iniciar un reclamo Ante defensa de los consumidores Perdón Era un gran remate Yo lo sé Yo lo miré azúcar Porque estaba remate Y los dos dijimos Pero no sabía que faltaba Dejad poner cara Pero lamentablemente Vos no podés dejar a las y los consumidores Sin su información Terminá de leer la información Y termina con el chiste de la vincha Que es muy bueno Y ahí entra el tema perfecto Dale Ustedes olviden Para hacer un reclamo En defensa de las y los consumidores Tenés que llamar al 0800-666-1518 Y decir Tal o cual empresa Me está agarcando Claro Como por ejemplo Esta empresa que te ofrece este curso gratis Y aparte ¿Cuántos lugares quedan? ¿Cuánto? Quedan dos lugares No Do you have the time To listen to me whine About nothing and everything All at once I am one of those Melodramatic fools Neurotic to the bone No doubt about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays streaks on me It all keeps setting up I think I'm cracking up And I'm just paranoid I watch myself I went to a shrink To act on like my dreams She says it's like a sex that's bringing me Down I went to a whore He said my legs are born To quit my whiten But it's bringing her down Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays streaks on me I don't keep setting up I think I'm cracking up And I just never know And I know And I know Yeah, 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 yeah %, ooh, it's not gonna be Yeah, 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 yeah those Hua, ooh, it's not just a girl Gracias por ver el video Gracias por ver el video 23 grados dos décimas la temperatura ahora Como viene el resto de la semana para lo que resta Dicen que para mañana también vamos a tener algunas lluvias aisladas El máximo de temperatura que eso bueno me parece que es una gran noticia Después de los calores que vivimos Por ejemplo el miércoles tenés máxima de 23 grados La verdad es que bastante baja para lo que veníamos viviendo Jueves máxima 21 grados Viernes la máxima es 24 Como que no va a superar esa máxima y me parece que vamos a tener un clima mucho más amable Pero mira vos En este momento el viento del sector norte viene La temperatura es de 23 grados dos décimas Y la humedad 70% ¿Viene más de ramal escobar o ramal tigre? Escobar Muchas gracias Chao Hasta luego Vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente Tres frecuencias semanales a Europa desde 669 dólares Nuevos protocolos de seguridad Mayor flexibilidad en cambios Y siempre los mejores precios con la mejor financiación Air Europa Tú decides La tarifa no incluye tasas ni impuestos Para más información visite www.ereuropa.com Seguimos juntos Ahora tu radio está en Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia En la Universidad Siglo XXI Nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor Como Lucía Que con su maestría y esfuerzo Está a punto de convertirse en una referente de los negocios sustentables Estudia maestría en administración de empresas O especialización en marketing y dirección comercial Entra a 21.edu.ar Y conoce todas nuestras carreras Universidad Siglo XXI Una educación tan inteligente Como quienes la eligen Salí a la cancha con Panini Y tené en tus manos a las estrellas de la liga Todos los equipos en un álbum espectacular Figuritas, fútbol argentino Otro golazo Panini Esto es historias únicas Esto es estrellas icónicas Esto es Paramount Plus Una montaña de entretenimiento A solo 299 pesos final por mes Ingresá ahora a ParamountPlus.com Y probalo gratis por 7 días Seguinos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa Nuevo Skip líquido para diluir Cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skip Y es muy fácil de usar Agregás 2 litros y medio de agua Agregás Skip para diluir Mezclás y listo Rinde 3 litros Y tenés hasta un 20% de ahorro Nuevo Skip para diluir La mejor tecnología de Skip En un formato más económico Con Fivertel y Personal Estás más conectado Contrata 100 megas A 1.800 pesos finales por mes Y además te regalamos 30 gigas Para que disfrutes en tu personal Suscribite llamando al 0800-199-0200 Personal y Fivertel Válido del 8 de 3 de 2021 Al 30 de 4 de 2021 Para más información Consulta en personal.com.ar Telecom Argentina Sociedad Anónima Alicia Moro de Justo 50 Cava Quito 30 63 94 53 73 8 ¿Qué tengo agendado para hoy? Buen día Tienes que preparar el almuerzo a las 11 Y te traerán los auriculares que encargaste Tendrás que subir corriendo Porque olvidaste la tarta en el horno Luego se solapa la videollamada con tu jefe Mientras tu hija dibuja la pared No te olvides del primer evento del día Ponerte Rexona Sea como sea tu día Mantenete fresco y seco Usá Rexona todas las mañanas Pero che Prestás más atención cuando manejas Y cuando escuchás la radio También presta atención Porque te queremos dar una gran noticia En Didi podés ganar 130 mil pesos por mes Manejando tu auto Y te digo más No importa si tenés auto particular o taxi Todos pueden manejar con Didi Ahora vamos a prender el megáfono Así escuchás mejor Descargá la app Y empezá a manejar Con Didi Ganás más Sin vueltas Para más información Consulta en Argentina.didiglobal.com Didi Mobility Information Technology Private Limited Company Singapur Nos buscas Nos encontrás Urbanaplayfm.com Una nueva experiencia Aquí estamos amigos En el estudio Copacabana Fresquito el día de hoy Y estamos con nuestros amigos De No te va a gustar Buenos días Emiliano y Denis Parte de la banda Y recién hablábamos con Denis Bueno gracias por venir Gracias por venir Conocer los estudios Primera vez que vienen a Urbana A nuestra nueva radio Y bueno Contentos de que estén acá Lo primero Pero después les quería decir Hablamos con Denis Que no es tan fácil Porque Le contamos a Lizy Que Emiliano es argentino Ahora estoy a la banda de uruguayos Y no es tan fácil ir y venir Exactamente Sí bueno Tuve que sacar como un permiso de trabajo Que costó Arrancamos el trámite Tipo dos semanas atrás Y recién el sábado Me entero que podía venir Sábado de tarde Así que una felicidad Ah no es rápido O sea no es como inmediato 24 horas No Hay burocracia Hay burocracia en el medio Porque están los dos países Por el tema COVID Exactamente Y bueno No sí pero Ya sé por el tema COVID Pero el tema es que por ejemplo Nosotros acá tenemos una aplicación Que es cuidar Que vos mandas el formulario Y a las 48 horas máximo Ya te llega así No 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 acá Te demoró un poco más Y la verdad que estoy contento Porque realmente hace un año Que no viajaba Ah claro Y uno que estaba acostumbrado A estar afuera A la mitad del año Fue duro Fue duro Pero bueno está Acá estoy Tuviste que estar con tu familia Fue difícil Conocerlos Fue lo más difícil Lo más difícil fue eso Claro Acá sos Gardel con el cambio Estás feliz Exactamente Claro Y cuando vas para ahí No es tan barato Porque todos No me quiero ir a vivir a Uruguay Pero recién hablabas con Emiliano Que no es barato Irse a vivir a Uruguay No Es un país caro Es un país caro No tiene petróleo Entonces el transporte es caro Eso hace caro Los servicios Los productos Todo Pero está el temita del cannabis Que compensa el petróleo Sí puede ser Es la industria de crecimiento En desarrollo ¿No van a hacer una fábrica De cannabis En la casa de Susana La que vendió Ah En la que sí Sí de verdad La casa que era de Susana Que bárbaro Por fin la vendí Sí Iban a hacer Qué flaquito Qué flaquito No te va a gustar Que los amo Claro No Esperá Preséntalo vos Susana Preséntalo vos Vamos a recibirlos a ellos Él es uruguayo El compañero es argentino Fuerte para recibirlos Los adoro Los escucho todos los días Fuerte el aplauso Para recibir No te va a gustar No parás A NTVG NTVG dice A NTVG Buah Y vos como Entrás como Yo entro acá como argentino Y entro allá como uruguayo Claro Tengo la doble nacionalidad Ay qué suerte Sí Sí Yo nacido acá Y tengo la nacionalidad Y ahí va más fácil La vio antes La vio antes La vio antes Totalmente Vos te hubieras hecho argentino Que era fácil antes Antes de meternos a la música Que es espectacular Lo que hacen Esto de ¿Es caro Uruguay Para uno de acá Vivir allá O el de allá Es caro también Para el uruguayo Es para todos Para todos Para todos Y más Si trabajás acá Y tenés que ir para allá Te va a salir carísimo Ah Y encima Si haces un laburo allá Y supongo Que podés hacer Que te paguen en dólares O algo Igual acá te especifican Al cambio oficial O sea que olvidate Ninguna te favorece Decíle a Harry Que hizo un trabajo Y terminó pagando él Cuando fue a cobrar Tuviste pagar Es verdad Un capo de los 150 métodos Que había legales Elegí el peor Una transparencia Directa desde afuera Especificado Y decís Qué barato está el dólar No querido Para vos nada más No Bueno ¿Cómo fue este año Pandémico Para no te va a gustar Que fue muy difícil Para todos los músicos ¿Cómo lo fueron viviendo? Bueno Hablamos por Zoom El año pasado ¿No? Sí En cuanto al Al trabajo Obviamente Que incertidumbre Porque Hace un año Que no tocamos en vivo Y es a lo que nos dedicamos Pero por otro lado Tuvimos la suerte De tener un disco Para grabar Entonces Pusimos toda la energía En eso También en Reconectar con un montón De cosas Que las giras Sale en mayo ¿No? Sale el 7 de mayo Se llama Luz Tiene 12 canciones Y Y también Reconectar con Con un montón de cosas Que las giras A veces Nos quitan Que es El tiempo con la familia Con los hijos Sobre todo Entonces En ese sentido Fue Fue productivo También volver a Extrañar Todo lo que Lo que rodea Nuestra profesión No solo tocar en vivo Sino también Tenemos ganas De probar sonido Que es algo Que ya Claro Nos gusta Pero valorar Valorar Eso Eso ¿Cómo es tu familia Demi? Bueno Mi familia Yo vivo solo Y con mi hijo ¿Qué edad tiene? Tiene 10 años Ah No me acordaba Eso Tiene 10 años Entonces Él vive un poco Con la madre Un poco conmigo Y después tengo ¿Musico o no? Le gusta la batería ¿Batería? Sí Le gusta mucho el rap Así que Hay que ir cortando La batería Va a hacer ruido Sí, sí, sí Hay que buscar otra cosa Que no termine Con un papel higiénico Con un programa de radio Como Dennis Si le gusta el rap Lo pasas rápido A la electrónica Que no hace ruido Y ya está No pasa nada Tranquila Sí, obvio Y después bueno Tengo familia Mi vieja Mi hermana Mi abuela Mi tía Claro ¿Todos acá O en Uruguay? No, no, allá Allá Acá tengo a mi viejo Solamente Sí Mirá Y primos Y este momento De no poder hacer recitales Y todo Que obvio que entiendo Por la parte económica Por la parte que tiene que ver Con el trabajo No solamente el de ustedes Que son muy exitosos Sino por ahí De toda la gente Que uno maneja Cuando trabaja en el arte Pero en el fondo No es como gratificante No tener que No por esa parte Sino poder estar solo Dedicado a componer A escribir A pensar un nuevo álbum Y no tener que Bueno, voy a escribir media hora Porque a la noche Tengo un recital Toda esa corrida mediática Bueno, eso ha pasado Y pasó Los últimos tiempos Claro El que es el mayor Compositor de la banda Estaba en esa disintuida También Porque Pasamos mucho tiempo De gira Y de repente En dos años Tenés que grabar un disco Cada dos años Grabamos un disco Hoy tuviste 20 minutos Hacete un tema Y bueno No había el espacio Directamente para componer Se componía Arriba de aviones Y más allá del tiempo No hay algo Emiliano De que te pase algo Que si estás laburando 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 Es difícil Que te haya conectado Con cosas más humanas Con la familia Con el amor El desamor Con la vida Con las angustias Con... Te pasa Pero en un contexto De mucho laburo De poco tiempo Para conectarte vos con vos Sí Las cosas siguen pasando Y uno sigue viendo Y capaz que salen Discos diferentes Pero... Pero siguen Siguen ocurriendo Uno se va inspirando En diferentes cosas Obviamente que un disco Que en gran mayoría Fue escrito Sin girar Tiene otro Otro color Yo creo que el disco Salió ganando Con... Claro Con este parate Tiene como... Algo positivo dentro De lo que fue De... Toda la mierda De la pandemia Me imagino como que tiene Un espíritu De ese primer disco Del sueño De cuando empezaste Con la banda De cómo va a ser Porque como hubo Todo un parate Es como... Tener expectativas De todo lo que va a suceder Con el disco Que capaz que en el mismo Trajín de todo lo que haces Se pierde un poco Sí, mismo la ilusión De... De juntarnos De mostrarlo De juntarnos Porque tuvimos tres meses Directamente sin juntarnos Claro Solamente mirándonos Viéndonos por Zoom En las reuniones semanales Que teníamos En un momento En junio del año pasado Nos empezamos a juntar Y fue un momento Increíble Claro Y justo nos juntábamos Para un proyecto nuevo Así que era todo Todo bueno Hay algo que me gusta Bueno, sale el 7 de mayo Luz se llama El disco No te imaginas O... No te imaginas ¿No? No te imaginas No te imaginas Depende No te imaginas Salió en enero del 2021 Y después Venganza Con Nicky Nicole Se estrenó el 5 de marzo Vos este... El temazo El temazo Exacto Y el video Lo hizo Caetano El video lo hizo Caetano Sí, un crack Actúa Claudio Rizzi También otro fenómeno Amigo de la banda Que viajó expresamente Para el video El marginal va a terminar siendo No hay forma de que no haya tiros En ese video No, no, claro Rizzi dirigido por Caetano Sí, sí, sí No, quedó buenísimo el video Qué bueno Este... Y... Y el arte está bueno La verdad que Es un video De un tema punk Que... Que la imagen es bastante punk Entonces está... Espectacular Bueno, estamos con No te va a gustar Estamos en Urbana Play Nos pueden ver por YouTube En Urbana Play 104.3 Y Emiliano tiene Una guitarrita Que me gustaría Que cuente De dónde es Más que muestre El instrumento Tremendo De Dennis Bueno, esta guitarra Se la traje de regalo A mi hijo de México Es la guitarra De la película Coco De De La Cruz ¡Ah, es de la película Coco! Es espectacular Yo pensé que lo hicieron Una guitarra chiquita No, no, no Suka, sabes qué tema Tenés que poner Me la presta Me la presta para... Pero es buena No es como de adorno Sí, sí No, no, no es de adorno Es chiquita, pero... Tocate Recuérdame, dale Recuérdame Recuérdame Qué temazo Qué temazo Un temazo ¿Y usted? Yo nunca vengo aplaudiendo Siempre vengo con algo en las manos Escuchá Papel higiénico Capaz que la gente Es profesional ¿Se están viendo en algún lado? Sí, lo están viendo en YouTube En todos lados Esto es el cartoncito Del papel higiénico Sí O sea, queda sin papel Y le puse un poquito de cinta Y un poquito de arroz Y formamos esto ¿Es de su papel personal O lo buscó de un lugar? Una buena pregunta Fiel estudio Fui al estudio El sábado Fui al estudio A buscar un huevito O algo Y no había Y encontré esto En el estudio Me hace ingenio ¿El papel higiénico Había finalizado O usted terminó sacándolo Para llevarse eso? La verdad, ¿verdad? Sí Quedaba un poquito Ok Otra pregunta ¿El papel higiénico Estaba para afuera O estaba del lado de adentro? Ah, eso, ¿viste? Esa es una... Esa es una... Yo pongo para afuera Es para afuera Para mí es para afuera Pero hay gente que no está bien Y lo usa para afuera Lo que pasa es que... La patente original del invento Que está el plano dibujado Con el original ¿Cómo lo había hecho? Estamos hablando de esto Para quien nos está viendo Por YouTube, claro Si vos hay papel Lo usás así O lo usás así para afuera Lo usás para afuera Y lo usás así Yo soy enfermo Hay gente que lo usa para adentro Soy enfermo de verdad Ay, qué... A baño que voy Y lo veo a revés Estás para afuera vos Yo lo veo Lo cambio siempre El baño que vaya Pero creo que tiene una explicación De altura De bacteria, ¿cierto? No La explicación es la altura O sea, para los varones Estamos más desde arriba Tenés que agarrar más desde arriba Queda más cómodo Que tenés que ir allá abajo A buscar... Claro, si está contra la pared Tienes que hacer así Vamos que lo cuenten Como si fuera un problema No, yo no lo voy a arrojar Sí, es un problema Vos a mí no venís Es un toque Vos a mí no entrás Vos me venís a cambiar El lugar del papel higiénico Te mato No volvés nunca más Te doy vuelta Te prohíbo la entrada Es un toque hermoso Y además el cosito para agarrarlo Que es una puntita sola Que se mete así Después de los viejos Tenía un resort A ese del mío Ah, el plástico Había algunos de madera La maderita que no tenía Exacto La grieta menos pensada Bueno ¿Te gusta el golpecito mediático? Porque si no yo ya te invento Una historia entre papel higiénico Y una modelo de acá de la... No, no Sí, sí Porque hace poco Ahora en estos días vi Que Tefi Zipolitaki Hizo unas fotos Toda envuelta en papel higiénico Ah, es verdad Si vos querés un escándalo Yo digo El de no te va a gustar ¿Qué querés decir? Le sacó todo el papel higiénico ¿Qué quiso decir? La envolvió a Tefi Y con eso hizo Le apoyo si me decís ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso protestar? Ah, no sé Yo no, no No me pregunto Capaz que estaba haciendo La publicidad de papel higiénico No, hizo una foto Se envolvió todo con papel higiénico Pero ¿Qué quería decir? Que el de no te va a gustar Sacó todo el papel higiénico La envolvió a Tefi Yo te hago un escándalo Un escandalito Ya de acá te mando un programa A lo de Flor de Pe Bajás acá nomás No tenés chance conmigo No tengo redes No tengo nada Así que no No sabés igual No sabés igual No te metés Bueno, ¿con qué arrancamos? ¿Con uno nuevo? Vamos a tocar uno nuevo Que no hemos No hemos tocado Capaz que me acuerdo de la letra Capaz Pueden pasar cosas Pero bueno Y no seguí con Recuérdame Hacé más yap Que está muy bien Este Lo vamos a A mostrar dentro de Unos días Previo a la salida del disco Y se llama Dejo atrás Son los momentos De oscuridad Los que terminan definiendo Que esas heridas Van a sanar Y las espinas van cayendo Hace tanto Hace tanto Que ya no soy yo En silencio En silencio En silencio Sin perder la voz Lo que siento Y no puedo decir Me quema el cuerpo Voy sobre el tiempo Voy sobre mis pasos Siento y no puedo decir Y no puedo decir Me quema el cuerpo Pero creo que me equivoqué Avanzando sin retroceder Tengo al menos Tengo al menos una chance Bárbaro No te va a gustar Me encanta Hermosa canción No re letra ni acorde No Muy bien Es muy lindo Cuando sentís que una canción Que escuchás por primera vez Decís Uy esta se me va a pegar Después Entró 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 ¿Te pasa? ¿Te pasa? Una vez la escuchamos Ay boludo Va a la cancha directa Perfecto El rojo va a salir Capito Hace 14 años que no Arribó y todo 14 o 13 Algo así Perdón Para mí Yo he escuchado Cuando cantás Dale, dale, dale Dale, dale Yo también Escuché Dale, dale, dale Dale, dale Bueno Pero hermoso ¿Cómo se hace Para componer Ese tema por ejemplo Para poner un ejemplo ¿Salió de una O lo llevas trabajando Lo vienen trabajando Y uno aporta Otra aporta O salió? No Ese fue el primero Música o letra primero Perdón A la vez En este caso a la vez Fue la primera canción De toda esta camada Nueva Hacía como tres años Dos años Que no hacía un tema O sea ¿Por vago o porque no paraste? No Un poco Un poco y un poco Ok Fue porque en el medio Sacamos un disco acústico Con reversión Estuvimos trabajando en eso Entonces tenía ideas Pero no había terminado nada Y en un momento Agarré la guitarra Y salió este tema Fue el primero De esta camada Como de 20, 25 Que ahí elegimos 12 ¿Se ponen de acuerdo Enseguida O hay debates Fuertes? Tipo ¿Poneme que en el fútbol? O hay consenso fuerte? Cuando él trae Tipo dos o tres canciones Hay alguna Que ya te queda sonando En la cabeza Y es difícil Después sacarla Porque Esta es imbochable La recién era imbochable Bueno esta Tuvo Lo que pasa es que Había 30 canciones Y de repente Hay algunas que pueden Competir entre ellas Con respecto al género O el beat Y eso Entonces esta compitió Con alguna Pero está Quedó Quedó Perdón Quiero saber ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Qué pasa? ¿Dónde van todas las canciones? Tu nombre y tu medio Por favor Evelyn Boto de Perros de la Calle Quiero saber ¿Qué pasa con todas las canciones Que nos sale? ¿Dónde van todas esas canciones? ¿No tienen segunda chance? ¿Mueren? Algunas Algunas reviven Han revivido ¿En qué momento? Y dos Dos discos después Un disco después Bueno la que La que te gusta a vos Estuvo por morir Tres discos afuera ¡No! ¡No! Estuvo tres discos afuera ¿Tan lejos? Sí, claro ¡No! ¿De verdad? Hasta que encontró su lugar ¡Ah! ¿Quién bochó tan lejos? No te podés imaginar Nosotros no Nosotros no El manager tampoco Había un par de No Hubo un disco Dos discos Que cometimos un error Que no va a volver a pasar nunca más ¿Qué pasó? Fue votar Era votación La canción esta y cuál no ¡Qué feo! Entonces te quedaba el disco Un poco desparejo Porque vos podés votar Una canción que te gusta Pero que al disco No le aporta Claro Y al revés Entonces Ahora lo hablamos Todo Tenemos una relación Re-contra fluida Buenísimo Todos sabemos que lo mejor Es el bien grupal Entonces Es muy fácil Ponerse de acuerdo Y de repente Una canción que venía De la maqueta de él Por ejemplo No te convence tanto Después cuando la bajamos A los instrumentos reales Y la banda tocando la Decís vos Acá hay potencial Y con otras Y vos Es el uruguayo, ¿no? Decís vos Estás revolte Uruguayo Todos sos 100% uruguayo Soy uruguayo No tenés nada No uruguayo Soy uruguayo Ni en tu forma de hablar Ni en tu forma de explicar Esto es Peñarol Bueno, eso Bueno, eso Ya Denis se quedó Escuchame No, pero me gusta esa charla Y bueno Alguien la bochó en el primer disco Alguien la bochó en otro disco Pero entró Para mí un hitazo Del segundo Del segundo disco Ahí va Quedó afuera el segundo Y entró en el quinto Claro, lo que pasa es que Fue una canción Que se compuso En Praia Du Rosa En Brasil Una vacación ¿Cómo surge? Creo que la otra vez Te pregunté Pero no me acuerdo bien Estábamos de vacaciones Y... Separados ¿Eh? Separados Separaditas Ah, todos separados Claro, en noviembre ¿Usted también? Noviembre y diciembre 2001 Perdón, habla de algo Si te vas a separar Está bien en noviembre Diciembre separar Claro Enero Fue tsunami Fue una separación ¿Y qué hacemos? Bueno, que se fue a un lugar Melancólico para conectar, ¿no? A pasar fin de año Primero Praia Duro En esa época No era lo que soy, ¿eh? Es verdad Hace 20 años menos Fuimos a pasar fin de año Claro La rebelión ahí en la playa Todo de blanco Y manchá Y manchá Te vino Hermoso Y bueno Y una tarde ahí empezamos A hacer A jugar A jugar un poquito A jugar Y ahí quedó Y después Quedó afuera de ese segundo disco Quedó afuera del tercero Quedó afuera del cuarto Y entró en el quinto Yo lo que quiero saber Es dónde está ese registro Tipo, es un cuaderno Porque me imagino Que si recolectan Y está hace dos discos atrás Digo ¿Cuántas canciones Están ahí en gatera Esperando salir en algún momento A la cancha Sí, hay un montón La verdad que hay un montón Fíjate Habremos grabado ciento y pico Y habrán quedado La misma cantidad O un poco más Afuera Así que Para la gente que lo está viendo En YouTube En Caceta O Donde sea Y la gente que está escuchando Se puede un poquito de De tan lejos Mi tema Y mi tema Quedó afuera ¿Querés contar la La historia de vuelta o no? No, no, no Pero solamente que Ya te dije Es el precio que pagan acá Acá Es que yo que he hecho El peaje Ese pago Todos nos vemos Buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve Y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada En un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras Diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llamas La, 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 la No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo Y espero Saber por qué Estando tan lejos No te quiero ver Cantando a pesar de las llamas La, 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 la No llores más Que la noche es larga Ya no duele el frío Que te trajo hasta acá Ya no existe acá No existe ese frío Que te trajo No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Adentro llueve Y parece que nunca va a parar Y va a parar Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas La, 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 la Hermoso, ¿no? Te va a gustar Está lejos, divina esta versión Año 2001 Estamos en Praia de Rosa Y Liz y yo Somos dos chicas que están Oye, yo gosté de la canción ¿No va a fallar, galera? Oh, qué divino ¿Vos se gustó? ¿Vos se están casados? ¿Están separados? ¿Están separados? ¿Ew? Saucinho 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 ¡Ah, está saucinho! Y con muchas ganas, ¿ah? Éramos jóvenes Éramos jóvenes, sí Claro Acaba de separar Andy Acabo de llegar un mensaje Julio y Rofo Diciendo que Varón Emiliano Perdón, lo tiro porque Bien, está bien ¿Qué varones es el mensaje? Yo vi que estamos nosotras primero No, pero divino Parecía más el Mano Santa Que otra cosa Falando Sí, sí, sí Bueno, pará Vamos a una tanda Y después seguimos hablando Con los amigos de No te va a gustar Que recuerden El 7 de mayo Sale nuevo disco De No te va a gustar Llamado Luz Pero Pero claro Cómo cambió todo, ¿no? Porque en otro momento Hubiera sido Anda corriendo a comprar Tu CD Lo vas a tener No vas a tener las plataformas Pero escuchalo Que está buenísimo Este tema con Nick y Nicole Que está bárbaro El video Los quiero ver Con Caetano Y con hijos de puta Con Ya está disponible ¿Ya está disponible? Sí, sí, sí Lleva como Dos millones y pico Sí, sí, sí Ah, llegué tarde Sí No es la primera vez que lo hago Bienvenido No importa No importa Me gusta igual Hoy llegué Hay mucha gente También se está enterando recién Como yo Está por llegar Como yo Bueno, Tanda Y hacemos un último bloquecito ¿Les parece? Gracias amigos por estar acá Obrigado Obrigado Estás en Urbana Play 104.3 Estás escuchando Tu nueva radio Somos UrbanaPlayFM.com Una nueva experiencia La carne vacuna Refuerza naturalmente Tu sistema inmunológico Por eso Este verano Cuídate y disfruta Cocinando Con la mejor carne del mundo Encontrá las mejores recetas En www.carneargentina.org.ar Clase de baile por videollamada Salir a dar una vuelta en bici Tomar un poco de sol Ni vos te das cuenta A todos los contaminantes A los que está expuesto tu pelo Ahora más que nunca Liberá tu pelo de impurezas Con el nuevo acetal Carbón activado y peonías Su fórmula con carbón activado Purifica cada fibra de tu pelo Dejándolo suave e hidratado Y con una increíble fragancia peonías Sedal Pelo tan increíble Que nada nos frena Dab sabe que todas las axilas Son únicas Depiladas Con pelos Tatuadas Sensibles Nuestra fórmula con triple acción Las cuida todas Porque te brinda 48 horas de protección Un cuarto de crema humectante Y suavidad por más tiempo Tus axilas merecen el cuidado superior de Dab Lo escuchaste Sonó Pasó en Urbana Play Antón Álvarez Más conocido como Se Tangana ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El encuentro con Andrés Bueno, ¿no? Fue increíble Llegó al estudio Y durante la primera media hora Pareció que ni siquiera se iba a quitar el abrigo Pero a la hora y cuarto Nos recitó aproximadamente 20 o 30 décimos Que había escrito durante las últimas semanas Pues nos podía ver a todos los chavales De 15 a 20 años menores que él Todos sentados en el suelo mirándole Como bobos Como si fuera un mago cuentacuentos para niños Y fue pues uno de los momentos más inspiradores que he tenido En los últimos, no sé, 30 años de vida que tengo Todo pasa Lunes a viernes 13 a 17 Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferrari Están en Urbana Play 143 Una nueva experiencia Teníamos 20 segundos para contarte Qué va a pasar ahora que Fox Channel Se llama Star Channel Pero como solo cambia el nombre Te dejamos el tiempo que resta Con estos walkers de The Walking Dead Star Channel El nuevo nombre del entretenimiento Ya estamos vacunando contra el COVID-19 Desde el Estado Nacional Garantizamos el acceso gratuito a las vacunas Principalmente para la población de riesgo Y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas Informate más en Argentina.gov.ar Barra vacuna COVID Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Con Movistar Play Podés tener Amazon Prime Video Y por tres meses invita a Movistar Si querés disfrutar de las mejores series y películas Descargá la app de Movistar Play y activalo Movistar Play Series, películas y televisión Los que somos Movistar Tenemos más Válido en Argentina El primero del 31 de marzo del 2021 Más info en movistar.com.ar Urbano Play FM Punto com Hola perro Hola, no te va a gustar Emiliano y Denis Los amo Me encanta su música Chicos, siempre los escucho Mueve Une Sana Y calma Música Tú llenas mi alma Beso grande Denis Soy Anita Hola perros, ¿cómo andan? Bueno, nada Les quería contar Cómo conocí la banda de No te va a gustar Me acuerdo estaba hace un montón Yendo por Libertador en el 29 Y de repente paso por La puerta del Estadio de Obras Veo que en la cartelera dice Marzo, no te va a gustar Me quedé como Qué raro, ¿no? Decir así De los eventos que van a tener en el mes Nada Una salame Bueno Les mando una valla enorme Abrazo Bueno Muchos mensajes Están llegando Pero decíamos Para escuchar Que escuchemos Juntos Venganza ¿Les parece? Vale Una versión Que sale este próximo 7 de mayo ¿Le Gracias. 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 Power de los 90. Me gusta escucharlos decir a ustedes, hombres, no te dolió verme asustada en femenino. Con todo respeto, realmente es algo simbólico y es una violencia simbólica que, bueno, ante la falta de justicia, sé que lo que se busca es justicia y no venganza, pero es como un grito de ya basta. Y, por suerte, lo que escribió Niki también es fundamental para la canción y amplía mucho más el mensaje. Está buenísimo, la verdad que... ¿Cómo fue la onda con ella? Mirá, escuchamos un montón de artistas mujeres dentro del estudio cuando ya la canción estaba escrita y hasta que llegamos a ella, de muchos géneros y de diferentes países. Hasta que llegamos a escucharla a ella de casualidad y dijimos, bueno, es ella. Tipo película, Los Fabulosos Vegas, la última que entra en la audición es la que... No, ya está, no quedó nadie. Y le escribimos directamente, le escribí directamente al Instagram, me contestó enseguida que, bueno, que le honraba participar y que esperaba estar a la altura y realmente fue mucho más que eso porque le aportó a la canción lo que la canción no tenía. Así que... ¿Sabes que cuando entra es como... El de gallina. A mí también. Karen, no te la esperás. No te la esperás. Además, el tema es muy punk, no viene del palo de la música que hace. O sea, ustedes pueden haber buscado adaptarse con el ritmo a algo más parecido a lo que hace ella por su cuenta y fueron por otro lado completamente distintos. Ella, recontra talentosa, no... es inencasillable, me parece, porque tiene talento para varios géneros. Entonces, ella me mandó una maqueta de lo que había escrito y le dije, no cambies una palabra porque es lo mismo que sintieron ustedes ahora. ¡Qué bueno eso! Yo lo sentí cuando me mandó la primera opción. Espectacular. Sí, además venía, venía, venía y yo digo, ¿en qué momento va a entrar? Y como... Depende, buah, entró espectacular. La verdad me encantó. Ahora que decís no cambie ni una palabra, yo me los imagino a ustedes como muy fiel a lo que les pasa, vos como compositor a la hora de escribir, como que es lo que te surge, nunca tuviste que sacar una palabra que era con la que estabas, con la que te inspiró y te gustó porque no terminaba de pegar en el acorde. Mucho de música, no sé, lo digo en el sentido de la perspectiva que uno tiene de ustedes. Sí, tal vez alguna palabra que no cambie el significado. Pero la esencia no. Claro, que no cambie el significado, se cambia para embellecer un poco, para la forma, ¿no? Y no el fondo, pero sí, se cambian algunas palabras. Ah, está bueno. Chicos, la verdad me encantó la visita de ustedes, el tema, todo espectacular, redondo, ¿eh? Me encantó. Sale, recuerda, el 7 de mayo sale Luz. ¿Qué número de disco van? Diez. 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 De estudio, de estudio. Raro que nos pusieron diez. Viste que nos utilizan mucho mejor. Al disco diez le ponen diez. Bueno, pero el nombre de este disco es el más corto de la historia, ¿no? Luz. Siempre son de colar. Sí, para, yo me quedé con una duda. El cuaderno ese que preguntó Evelyn en su momento, donde hay canciones. Ah, no me lo pasás, no me lo prestás. Eso te iba a preguntar. Si yo me encuentro ese cuaderno, Dios no lo quiera, lo perdés en un avión, en un viaje, se va la valija para otro lado. Yo me encuentro eso. ¿Me encuentro una mina de oro o no hay forma de que esos temas los haga otra persona que no sean ustedes? No, no, hay temas que no entraron en la banda porque la banda no se adaptó a ellos o los temas no se adaptaron a la banda. ¿Esos temas podrían vivir en otra banda, por ejemplo? Sí, claro. Entonces no pierdas. Yo en algún momento voy a grabar algunos de esos porque si no van a mirar, sí, sí. Total. Pero nada, ahí están. Bien, los felicito, chicos. Yo me acuerdo que quería decir también. A ver. Tú dijiste que el 7 de mayo sale el disco. Sí. ¿Pero? Pero el mes que viene sale otra cosita. ¿Qué cosa? Un temita nuevo. Sí, va a salir esta canción que tocamos la que nos quedó. La de la cancha. Pero con toda la banda y con algunas imágenes, vamos a ver. Y tocar falta. Tocar falta. Pusimos arbitrariamente el 7 de mayo como salía del disco a ver si se veía la luz al final del túnel. Falta. Esperemos que para después de primavera podamos tocar. Chicos, gracias por venir. Muchas gracias. Nos vamos a llenarlo de papel higiénico, Dennis. Sí. Para el escandalito. Sí, bolita aquí, dale. Esto fue lo que sucedió en Perros de la Calle hasta ahora. Nos sorprendió la lluvia en plena apertura, pero nos resistimos a mudarnos al Estudio Loft y nos quedamos en el Copacabana. Comenzamos súper motivados con la nueva apertura. Hablamos con Juli Rofo desde el móvil en Aeroparque y nos contó cómo se está desarrollando el regreso de los vuelos. Hablamos con Juliana, que pudo viajar a Tucumán tras dos años de no ver a su familia. Ede ayer grabó su primer videoclip y contó que su coprotagonista fue Fedeval, quien se sumó en un Zoom. Nos contaron detalles del rodaje y parece que se picó. Redoblando la puesta, Lisa hizo la pregunta que todos querían saber. Y es que si el chape de cierre puede continuar en la vida real. La licenciada Cecilia C. trajo a la mesa el modelo dual de la sexualidad, el acelerador y el freno en nuestro cerebro. Comparó la situación sexual con el estado de meditación. En comparación de que ya la situación sexual es un poco como entrar en un estado de meditación. Porque la situación sexual es como un estado de atención sin tensión. Claro. Muy buena, ¿verdad? A veces, si no sabes cómo entrar en ese estado mental, te cuesta mucho. Porque estás ahí, la cabeza tiene que hacer una pausa y bajar y conectar con lo que está pasando. ¿No tendría que darse de manera natural? Nada. Pero yo me imagino... Está bueno que desmitifique que nada es natural. Hay que provocarlo. Pero digo, si trabajas... Se me abuela todo. Me digo, me tengo que concentrar, me tengo que concentrar. Estoy pensando que me tengo que concentrar y me estoy desconcentrando por concentrarme, ¿entendés? Entonces yo me imagino que si estás con una persona que más o menos te gusta y está todo bien, automáticamente metes en una. Harry trajo data importante en la semana del consumidor y del usuario. Nada más lindo que ir despidiéndonos del programa con música. Recibimos a los amigos de No Te Va a Gustar. Estrenaron en Perros Dejo Atrás, el nuevo corte de su disco Luz. Desde algún lugar de México, María Carmen Alicia Guadalupe de los Mares para Perros de la Calle. Buen martes. A Andy Kuznetsov, Lissi Tagliani, Evelyn Boto y Harry Salvarrelli. Perros, perros, perros. Perros de la Calle. Desde Buenos Aires, un nuevo sonido. Suena Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Con Fivertel y Personal estás más conectado. Contratas 100 megas a 1.800 pesos finales por mes y además te regalamos 30 gigas para que disfrutes en tu personal. Suscribite llamando al 0800-199-0200. Personal y Fivertel. Válido del 8 de 3 de 2021 al 30 de 4 de 2021. Para más información consulta en personal.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima Alicia Mordez Justo 50 Cava. Quito 30 63 94 53 73 8. ¿Qué tengo agendado para hoy? Buen día. Tienes que preparar el almuerzo a las 11 y te traerán los auriculares que encargaste. Tendrás que subir corriendo porque olvidaste la tarta en el horno. Luego se solapa la videollamada con tu jefe mientras tu hija dibuja la pared. No te olvides del primer evento del día. Ponerte Rexona. Sea como sea tu día, mantenete fresco y seco. Usá Rexona todas las mañanas. Salí a la cancha con Panini y tené en tus manos a las estrellas de la liga. Todos los equipos en un álbum espectacular. Figuritas, fútbol argentino. Otro golazo Panini. Clase de baile por videollamada. Salir a dar una vuelta en bici. Tomar un poco de sol. Ni vos te das cuenta a todos los contaminantes a los que está expuesto tu pelo. Ahora más que nunca, liberá tu pelo de impurezas con el nuevo CEDAL Carbón Activado y Pionías. Su fórmula con carbón activado purifica cada fibra de tu pelo. Dejándolo suave e hidratado y con una increíble fragancia a Pionías. CEDAL. Pelo tan increíble que nada nos frena. Organiza tus próximas vacaciones en familia en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Playas paradisíacas, servicio all inclusive y todos los protocolos para una estadía segura. Viaja con flexibilidad hasta diciembre veinte veintidós. Consulta las promociones en diario de viaje.tour.ar o llama al once tres siete seis ocho uno cuatro cero cinco. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, este verano, cuídate y disfrutá cocinando con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Hay un nuevo La Nación Más. Más horas en vivo. Más periodistas. Más voces. Más para pensar. Más actualidad. Más compromiso con la realidad. Desde las 6.30 AM. Más para vos. En La Nación Más. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play. FM ciento cuatro tres Buenos Aires. Buenos Aires. Unidad. Online. On Demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp. WhatsApp. Once sesenta y ocho sesenta y uno ciento cuatro tres. Interactuas. Y compartís. Arroba Urbana Play FM. En Twitter. Instagram. Y Facebook. En todo el mundo. A través de Urbana Play FM punto com. Ahora tu radio está donde vos quedas. Urbana Play ciento cuatro tres. Una nueva experiencia. Y amigos llegamos al final del programa. Les cuento algo muy bueno a la gente también de Todo Pasa que ya está ahí. Tenemos aplicación en iOS. No sabía yo. Me acaba de decir eso. Bueno. En iOS porque había una aplicación de Urbana Play en Android pero ahora está en iOS. O sea para la manzanita. Ahora las elites también nos pueden escuchar. Ay. ¿Cómo? Las elites también nos pueden escuchar. Ay. Sí, estás en España. Las elites. Bien. Elites. Comimos. Comimos. Un, dos, tres. Comimos. Gracias a Desarmadero. Arroba Desarmadero Bar. Yo todavía no comí pero le agradezco igual. Vamos a comer. Nadie comió. La presión de los poblaciones en futuro. Comeremos. Comeremos. Gracias a Desarmadero Bar. Arroba Desarmadero Bar. Gorriti y Lavalleja. Bar Cervecero. Con las mejores cervezas de Argentina. Ay. Es que le quiero mandar un beso enorme. ¿A quién? ¿A quién? A Dani. Y a Chiquito. Eso. A Dani y a Chiquito. Mi amor. Voy a ir igual. Que son los principales responsables de que nuestra comida esté aquí el día de hoy. Son amigos íntimos tuyos, ¿no? No voy a ir y los voy a apretar todo. Creo que ya se conocen. De soltear todo. Creo que ya se conocen. ¿A dónde queda? ¿Dijiste? Sí, Gorriti y Lavalleja. Gracias. Lizy, si vas a venir de vuelta, te gustó el otro día. Sí, me encantó. Arroba Desarmadero Bar. Arroba Leo Alturria. Me parece que está un poco alzado con vos porque ya fue tres veces más, creo. No, pero no puede estar bueno el bar. No, el bar está espectacular. Me cae bien Leo Alturria. Bien. Que venga todas las veces que quiera. Bien amigos, ya estamos con la gente de Everything Pass. Buenos días. Hola. Buenos días, amigues. ¿Cómo les va? Muy bien. Qué energía que tienen. Qué lindo. Estamos muy arriba. Hoy está Pandiela desinfectando personalmente la emisora. Está chufiando todo. Un minuto. Cuando le agarren la etapa de desinfección maníaca es terrible. Pero me parece bien porque hay muchos humanos dentro de esta terraza, todo divino, abierto, aire libre, circula el aire, todo, pero hay humanos. Más de lo que a él le gustaría, dice. Sí, creo que van a empezar a bajar humanos. Empieza el protocolo invierno, todavía no terminó el verano todavía. No empezó el otoño. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿No puede estar con pullover afuera? ¿O ese viento acaso molesta para el sonido? Es pregunta. ¿Le gusta que digas pullover? Pullover o suéter, que puedo decir suéter. No, me gusta pullover. ¿Qué onda los hombres muy peludos? La reta. El oso. ¿Ah, te gusta? A mí me gusta, sí, sí. ¿A vos? A mí no me gusta. Cuando yo tengo más pelo que el que me gusta, ya no sé problema. Depende de cuándo, cuando apoyás la mano y te rebota del peluche, es un poco mucho. Sí, sí, ya cuando estás ahí con los pelos así tipo en la espalda. No, eso no. No me gusta, pero bueno, depende si. ¿Te gusta el bello localizado? Sí. El de la revista me gusta. Son jodidos de cortarlos de la espalda, ¿no? Porque otros se recortan. Pero la espalda medio te tiene que decir. ¿Hay rubios peludos? Sí, claro. Por ejemplo, Matías, sos peludo. Supa. Ay, qué pregunta. A ver, Matu. Más o menos. Más linda. Lindo centro. Matu. Ahora vamos los dos. Mat. Mat. ¿Sabés que vamos de la mano? A ver, Mat. Pero Mat. Caminando al mar de la mano. Tengo estos dos tanques ahora que tiro todo. Tengo estos dos. Tengo estos dos.